El domingo no puede quedarse en casa ni una papeleta ni un voto de quienes comparten los valores de la izquierda soberanista de Euskal Herria. Ninguno. Porque tenemos que dar ese salto cualitativo, porque tenemos que consolidar y profundizar el cambio que pusimos en marcha hace cuatro años. Porque esta papeleta representa la ilusión, el cambio de modelo, la dignidad, la honradez, la participación, empleos de calidad y cero tolerancia con la corrupción. Tanto PP como PNV tienen miedo al cambio que pueda liderar EH Bildu. Podemos ser primera fuerza y vamos a construir una alternativa en beneficio de todas y todos, con tres ideas claras. EH Bildu es garantía de corrupción cero, participación ciudadana y justicia social. Yo tenía un amigo que él me decía, yo soy bastante cabezón y estoy muy en contra de los políticos porque, bueno, al final no sirven para nada. Y me dijo, es cojonudo que haya tenido que venir a la cárcel para conocer a un político decente. Y entonces le dije, es que tú no conoces a cantidad de amigos que están en la calle trabajando en sus concejalías, otros de alcalde, otros en las juntas. Allí donde Podemos están trabajando y aportando todo lo que ellos tienen por nuestra causa, cada uno en su sitio.